Soy el hermano Diego Arregui Castelló, de Guadalajara. Me llamo Luis Antonio López Cervantes, vengo de Zapotlanejo, Jalisco, nací en Guadalajara. Yo le diría a los jóvenes que vale la pena seguir a Cristo, que Cristo no defrauda, como nos ha dicho el Papa Benedicto en su inicio de pontificado y el Papa Juan Pablo II. Y que sean valientes, vale la pena ser valiente. En este mundo de hoy, la sociedad de hoy necesita de jóvenes valientes que arriesgan y no siempre estar midiendo las cosas, hay que dar todo a Cristo. Pues diría que sean muy generosos, que no tengan miedo, que tengan ideales altos y que piensen en el futuro y en que su vida puede ser muy valiosa, que Dios les ha dado una misión para algo y que esa misión es lo que les va a dar sentido y lo que les va a hacer felices, sea lo que sea. Le agradecemos mucho a usted, Eminencia, que esté aquí presente y que comparta con nosotros el gozo de ver entrar a estos hermanos nuestros en el misterio del corazón misericordioso de Cristo. Agradecemos de modo especial también la generosidad de sus familias y el apoyo que les han dado a lo largo de estos años de formación. Para mí ser legionario es ser un instrumento para formar a las demás personas, para llevar a Cristo a las demás almas. Ser legionario para mí significa ser un apóstol, aprovechar todas las oportunidades para llevar el mensaje de Dios a las almas. Sé que muchos sufren y Dios me ha elegido como instrumento para ayudar a esas personas, pues para mostrar su misericordia, su amor, su cercanía. Y yo quiero ser ese instrumento en manos de Dios para colaborar con Él y llevar su amor a las almas. Eso es lo que más me emociona. Pues sobre todo estoy muy agradecido con Dios nuestro Señor por haberme llamado y por haberme permitido llegar hasta aquí con su gracia y con su misericordia. Le agradezco mucho a mis papás y a mis hermanos, a toda mi familia, a mis abuelitas. Le agradezco también mucho a la legión y al movimiento, a todos los que han estado rezando por mí, a tantas personas que siempre me aseguran sus oraciones y me siento muy seguro porque hay tanta gente apoyándome. Estoy agradecido especialmente a mis papás, que me han apoyado siempre desde el inicio, con su testimonio de vida, con su fe, a todos mis familiares, con todos mis formadores que me han apoyado a lo largo de estos 19 años de camino, a todos mis compañeros en los que he encontrado un apoyo muy grande, a todos los bienhechores que gracias a ellos se ha hecho posible este recorrido. Todas esas bases van a servir como un impulso, como una motivación fuerte, pues para continuar caminando en este proyecto de ser instrumentos de Dios, de su gracia.